¿Es un pasado en común? ¿Es un pasado en común? Sí, yo me enteré el otro día, es un pasado en común muy emocionante para mí, porque su abuelo fue la persona que me abrió las puertas del mundo de la música, era el dueño de Dispavox y me dio el gran chance de ser lo que soy hoy en día. Además son unas colaboraciones muy buenas porque se han quedado algunos fuera, son 14, pero no son duetos, son que ellos me han hecho las canciones a mí, y entonces estoy visto a través de lo que ellos ven de mí y están unas canciones maravillosas. Rafael, ¿te volveremos a ver en la gran pantalla? Sí, y no muy lejano.